Dona Paula fue cancelada, vetada y censurada de Televisa Te lo contamos todo el día de hoy en Famous Close Up Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a Famous Close Up Tu espacio favorito por enterarte de todo lo que está pasando en México Y aquí si te digo, agárrate con lo que te voy a contar Porque en Famous Close Up no censuramos a nadie No dejamos a nadie por fuera y mucho menos vetamos a nuestra gente querida Si ustedes estuvieron muy pendientes a través de las redes sociales Sobre todo Twitter, pudieron notar pues que en las tendencias estuvo Televisa is over party Y aunque usted no lo crea, pues esta tendencia no fue precisamente por las decisiones arbitrarias Que ha tomado Televisa últimamente en contra de su personal Esto fue específicamente por causa de Dona Paula Una de las actrices y cantantes más famosas del momento y sobre todo queridísimas de México ¿Qué fue lo que pasó aquí? Pues aquí te lo traigo Resulta que Dona Paula estuvo presente en los premios Juventud el pasado 13 de agosto Donde ella hizo un tributo a Selena Quintanilla Este show fue espectacular no solamente por su producción sino que también era muy esperado por todos los fanáticos Tanto de Selena Quintanilla y también de los fanáticos actuales de Danna Paula Y resulta y pasa que Televisa arbitrariamente pues sacó a Danna Paula del aire Mientras todos los cantantes, mientras el show seguía Danna Paula estaba totalmente fuera de la televisión de Televisa, de las pantallas de Televisa Cosa que molestó a más de uno puesto que este show era el más esperado de la noche Luego de que no hubieran a Danna Paula en la pantalla chica pues sacaron a relucir unos puntos que me gustaría compartir con ustedes Los cuales presuntamente podrían ser la causa principal por la que Televisa tomó esa decisión De sacar a Danna Paula de todo el show que se estaba transmitiendo a nivel de televisión Y una de esas es básicamente que Danna Paula pues ha rechazado a múltiples proyectos que le ha ofrecido Televisa Incluso en una ocasión pues a Danna Paula le ofrecieron una exclusividad con esta televisora Y ella la rechazó directamente por irse con TV Azteca para producir uno en los programas que están en tendencias y que más rating tienen Es por eso que la gente pues está rumorando que Televisa simplemente no estaría contenta con las decisiones que ha tomado Danna Paula De excluirlo de su carrera profesional Muchos de los fanáticos dieron a conocer su descontento a través del hashtag Televisa is over party Aquí te traigo otro de los comentarios más polémicos y aquí dice Televisa is over party Se hace tendencia ya que la empresa quitó la presentación de Danna Paula en las transmisiones de premios Juventud Recordarán que Danna fue vetada porque fue juez de la academia en TV Azteca De hecho este comentario pues hace referencia a esos rumores que se han estado corriendo Que Televisa simplemente estaría celoso o no estaría contento de que Danna Paula los hubiese rechazado en exclusividad Otro de los comentarios que dicen Televisa is over party es tendencia porque Televisa censuró la presentación de Danna Paula en los premios Juventud Los usuarios recuerdan que dicha televisora vetó a la artista que rechazó cinco proyectos de la empresa La última semana escuchamos que ellos mismos habían votado a varias de sus conductoras Porque estaban pasadas de pesos o no estaban en la condición física que ellos deseaban para producir o llevar a cabo un programa de televisión También Televisa le cortó un contrato de exclusividad a una de las estrellas favoritas y queridísimas de México Silvia Pinal que después de tanto tiempo de trabajar y darle años de su vida Pues hasta el momento no ha encontrado ninguna solución por parte de Televisa Incluso le han quitado su sueldo por más de dos meses Bastante complicada está la cosa con respecto a la situación de Televisa Su directiva no ha tomado las decisiones adecuadas y pues los está dejando muy mal parados ante el público Están perdiendo mucha fidelización de las personas que los querían simplemente por sus producciones Me encantaría saber tu opinión acá abajo en los comentarios Y nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Close Up